Y después de realizar una intensa jornada de limpieza, comerciantes instalados en el primer cuadro de la ciudad, en San Martín Texmelucán, fueron objeto de imposición por parte de José Valdera, subsecretario de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, ya que este funcionario público asignó espacios de venta a casi 100 puestos o a casi 100 personas provenientes de otros estados de la República, sin darle prioridad a los comerciantes, obviamente, de la región. Aurelia Navarro con la información. Denuncian abuso de poder y de confianza por parte de la Dirección de Obras y Servicios Públicos hacia los comerciantes ubicados en el primer cuadro de la ciudad, esto por haberles girado las indicaciones de lavar y limpiar por completo la explanada del Zócalo Municipal durante una jornada que inició alrededor de las 10 de la noche desde 6 de mayo, para que después el ayuntamiento asignara los espacios de venta a casi más de 100 puestos extranjeros. A esto se une la cuota que estableció el ayuntamiento a los vendedores, pidiendo hasta 300 pesos al día por puesto, esto sin contar con la cuota que aseguran los mismos comerciantes tuvieron que pagar para obtener el permiso de venta durante 15 días, fecha que terminará el próximo 6 de junio. Los afectados e inconformes señalaron a José Valderas, subdirector de Obras y Servicios Públicos Municipal, quien además nunca proporcionó las herramientas necesarias para realizar la limpia del Zócalo, por lo que además la mayoría de los comerciantes tuvieron que aportar de su propio dinero para comprar jabón, escobas, cubetas, entre otros artículos, para realizar la orden que la Dirección de Obras y Servicios Públicos les giró. No obstante, la inconformidad se incrementó entre los afectados y testigos, cuando a partir de este 22 de mayo, el ayuntamiento autorizó la colocación de puestos al interior del Zócalo, lo que ha golpeado los bolsillos de las familias, que dependen de las ganancias que obtienen con la venta de helados, tacos, antojitos, frutas, dulces, entre otros productos tradicionales que se encontraban durante el resto de los días en el Zócalo de San Martín. Ante una serie de irregularidades, los afectados presumen que la Dirección de Obras y Servicios Públicos, al igual que la Regiduría y Dirección de Fomento Económico, están recibiendo un beneficio económico, esto porque en los pasillos de venta en el Zócalo se incrementa el rumor de que lo recaudado por los permisos van hasta los 6 mil pesos por stand. Dinero del cual no se sabe cuál va a ser su paradero. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.